El hijo de rana, Rinrin Renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita mamá, pero él hace un gesto y horondo se va. Alló en el camino un ratón vecino y le dijo, amigo, venga usted conmigo, visitemos juntos a doña Ramona, habrá francachela y habrá comilona. A poco llegaron y avanza ratón, estiras el cuello, coge el aldabón, da dos, tres golpes, preguntan, ¿quién es? Yo, doña Ratona, beso a usted los pies. ¿Está usted en casa? Sí, señor, sí estoy, y celebro mucho ver a ustedes hoy. Estaba en mi oficio, hilando algodón, pero eso no importa, bienvenidos son. Se hicieron la venia, se dieron la mano. Y dice Ratico que es más veterano, mi amigo el de verde, rabia de calor, démele cerveza, hágame el favor. Y en tanto que el pillo consume la jarra, mandó la señora a traer la guitarra, y a Renacuajo le pide que cante versitos alegres, tonada elegante. Ay, de mil amores lo hiciera, señora, pero es imposible darle gusto ahora, que tengo el gaznate más seco que estopa, y me aprieta mucho esta nueva ropa. Lo siento infinito, responde tía rata, aflójase un poco chaleco y corbata, y yo mientras tanto les voy a cantar una cancioncita muy particular. Mas estando en esta brillante función de baile, cerveza, guitarra y canción, la gata y sus gatos salvan el umbral, y vuélvese aquello el juicio final. Doña gata vieja trinchó por la oreja, al niño Ratico maullándole hola, y los niños gatos a la vieja rata. Uno por la pata y otro por la cola. Don Renacuajito, mirando este asalto, tomó su sombrero, dio tremendo salto. Y abriendo la puerta, con mano y narices, se fue dando a todos noches muy felices, y siguió saltando tan alto y a prisa, que perdió el sombrero. Rasgó la camisa, se coló en la boca de un pato tragón, y este se lo embucha de un solo estirón. Y así concluyeron, uno, dos y tres, ratón y ratona, y el rana después, y los gatos comieron, y el pato cenó, y mamá ranita solita quedó.